Se hace así como que se hace Mataron a la paloma Que te llevo a dar recado Mataron a la paloma Que te llevo a dar recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedía que regresara Que perdonara mis faltas Y conmigo te casara Por eso que paso el viento No me podré Tener eso Y abierto Trabajo el correo Hoy día te lo escriba Matar Te pide nomás El recado se quedó En el pico de una loja Ay, prietita querida Mataron a la paloma Que en él te contaba todo Te pedía que regresara Que perdonara mis faltas Y conmigo te casara Y conmigo te casara Ay, gracias Por eso que paso el viento No me podré Tener eso Y conmigo te casara Gracias, gracias 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 Gracias